Bueno, primero creo que este no es el primer reto, pero el primer reto fue organizarnos como partido y lo superamos. Contra todos los pronósticos, o sea, la organización que éramos cuando nos quitaron el plin, obviamente, se mantuvo firme y aquí estamos ahora como partido. Ahora el segundo reto es la participación en estas elecciones. ¿Qué va a ser difícil? Sí va a ser difícil. Ha sido difícil organizarnos, o sea, preparar más de 6.000 candidaturas, porque, o sea, trabajar con 153 municipios, el tema de género, o sea, no es cosa fácil. Ahora vamos ya a la segunda etapa. La segunda etapa es la promoción del voto y yo estoy consciente de que aquí nosotros debemos de trabajar en dos ejes institucionales de campaña. El primero, ¿por qué hay que salir a votar? Y el segundo, ¿por qué en la casilla 15? Creo que salir a votar, yo lo decía en una entrevista anterior, aquí la presencia de la OEA se va a dar. No entiendo yo por qué hay personas y grupos empecinados en minimizar el actuar con una presencia de la OEA en Nicaragua. Es la única organización con el prestigio que tiene, con un secretario Almagro que ha dado muestra de querer defender la democracia en toda América Latina. Y aquí los tenemos, con un acuerdo firmado, un memorándum de entendimiento, que van a estar presentes. No han dicho lo contrario. Y la gente ya está diciendo que vienen a turistear. Eso es absurdo. Yo creo que es ofensivo para la OEA. Creo que esta es una ventana de oportunidad para nosotros, que la debemos de aprovechar, y que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para encontrarle una salida cívica y deshacernos de la dictadura en este país. Y lo vamos a lograr. Vamos a trabajar duro en la promoción del voto y vamos a explicarle a las personas por qué es que hay que salir a votar. ¿Es la OEA suficiente garantía para que se respete el voto en Nicaragua? No, por supuesto que no es suficiente garantía. Aquí tiene que ser una combinación de esfuerzos donde la mayor carga nos toca a nosotros como partido. Aquí se debe repartir la responsabilidad entre el ciudadano que va a tomar la decisión seria de ir a depositar su voto, entre el tendido electoral nuestro, que principalmente son nuestros fiscales, que deben de estar atentos a todo lo que pase en cada junta receptora de votos, y por supuesto la observación de la OEA. Esas tres, o sea, el ciudadano, el tendido electoral y la OEA van a ser la combinación, tal vez no perfecta, porque obviamente estamos lejos de eso, pero por lo menos va a ser la combinación mínima necesaria para poder participar. Yo como nicaragüense no puedo decir que quiero que se apruebe un NICA Acta. El impacto del NICA Acta hacia los sectores más pobres de este país va a ser enorme y yo creo que lo que menos podemos pedir es eso. Eso no significa que los Estados Unidos no estén haciendo lo que piensan correcto para presionar a Ortega. Son dos situaciones completamente diferentes. En ese sentido, yo creo que las presiones han resultado. Sin embargo, creo que no hay que desestimar un reporte negativo de la OEA que tendría consecuencias más negativas que el NICA Acta. Y es a eso lo que yo apuesto. Gracias.